Y tú, mi compadre, tu hermano, siempre se expresa muy bonito de ti. Pues yo digo que no tiene por qué expresarse, hermano, hermano. Siempre ha sido una familiaridad muy bonita, ¿no? Hubo un tiempo, sí, yo creo que por ahí hubo ciertas cosas, ¿no? Pero eso pasó a la historia, ¿no? Como dice José José, pues ya lo pasado ha pasado. Pero es tan bonita la amistad con mi familia, con mis hermanos. Porque ellos fueron los últimos, los últimos. Primero Poncho y el último fue Joel. Sí, sí, sí. De los 23. Pues mira, qué gran honor para mí. Y yo el primero, fíjate. Qué gran honor, eso te iba a decir, conocer al primogénito, ¿no? A Germán y conocer a Joel también. Sí, así es. O sea, de la gran dinastía de Don Cruz de Izárraga. Así es. Qué bonito, ¿no? Sí, muchas gracias.